¡Hola! Hoy vamos a leer un libro que se llama Adoptar un Dinosaurio. ¡Imagínate eso! Si tendrías un dinosaurio en la casa. ¡Ay, caray! Este libro fue escrito por José Carlos Andrés y Ana San Felipo. Vamos a ver qué dice adentro. Adoptar un Dinosaurio. La niña está diciendo, ¡Quiero un perro! ¡Quiero un perro! ¡Quiero un perro! ¡Mira todos los perros! Aquí dice lunes. En martes, la niña dice, ¡Quiero un gato! ¡Quiero un gato! ¡Quiero un gato! Y el miércoles dice, ¡Quiero una tortuga! ¡Quiero una tortuga! ¡Quiero una tortuga! ¡Wow! ¡Mira las mascotas! El jueves dice, ¡Quiero un loro! ¡Quiero un loro! ¡Quiero un loro! ¡Oh, una araña! ¡Oh, una araña! ¡Oh, una araña! El viernes dice, ¡Quiero una gallina! ¡Una gallina! ¡Ay, caray, niña! El sábado y domingo dice, ¡Quiero una jirafa! ¡Quiero un cerdo! Imagínate tener una mascota como cerdita. No, 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 no. Mejor, ¡Quiero un elefante! Pero los padres de Ale siempre respondían, ¡Animales en casa? ¡No! Mira, están bien preocupados. El lunes, Ale volvía del colegio cuando se encontró un huevo enorme en el parque. Como parecía abandonado, decidió llevárselo a la casa. Mira, están bien. Intentó esconderlo, pero no entraba en ningún lado. Abajo de la cama, en el refri, en la ducha. ¡Ay, caray! Abajo de la mesa. El martes, Ale llamó Quimo al huevo. Le pintó dos ojos, una nariz roja y le puso unos trapos como si fueran pelo. El miércoles, le sacó brillo y por la tarde encendió una lámpara junto a él para que tuviese calor. Muy cariñosa. El jueves, por la noche, lo tapó con una manta y le contó un cuento. ¡Qué bien responsable! El viernes, el huevo se rompió. ¡Crack! 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 Unos segundos después, asomó una cabeza que dijo... ¡Crack! ¡Quiero un dinosaurio! ¡Quiero un dinosaurio! ¡Quiero un dinosaurio! Los padres de Ale pensaban que eso era imposible y por eso respondieron... ¡Buena idea! Si encuentras uno, lo adoptaremos. ¡Oh, no saben! Ale salió de la habitación abrazada a un bebé de saltosario. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Este es Kimo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un dinosaurio! ¡Está muy espantado! El sábado, a pesar del susto, descubrieron que Kimo era muy especial. Pero no para todo el mundo, porque en el parque asustó a un señor con barba y una pareja que de un salto se subió un árbol. ¡Mira! 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 ¡Mira las fotos de esta! Ale y otras niñas y niños jugaron con Kimo y se diviertan, se divirtieron muchísimo. De repente, la tierra comenzó a temblar y Kimo escuchó un sonido que le resultó familiar. Levantó una oreja y luego la otra. Se rascó la espalda en un árbol y contestó sonriendo con un gruñido. ¡Rooooooor! En ese momento aparecieron dos enormes saltosaurios. Felices al ver a su pequeño, comenzaron a darle lamentones. ¡Mira! ¡Encontraron su bebé! Antes de irse con sus padres, Kimo se despidió de Ale y de su familia. ¡Aww! Le va a extrañar mucho, ¿verdad? Desde entonces, la casa se quedó muy vacía. ¿Por qué no adaptamos un perro, un gato, una tortuga o un loro? ¿O una gallina, un cerdo, una jirafa o un elefante? Dicen sus papás. Ale pensaba en Kimo y no quiso ningún otro animal. Le extraña mucho. Porque de vez en cuando recibían una visita, una visita muy especial. ¡Mira quién es! ¡Es Kimo! Y ya se terminó. Aunque no es su mascota, todavía puede visitarle en la casa. ¡Qué genial! Muy bien. Bueno, gracias por leer este conmigo. Me encanta este libro. Quizás podemos leerlo de nuevo después. Bueno, nos vemos al rato para Esquina de Números. ¡Gracias!